Hay un descenso de un 4,5% en el acumulado, pero bueno, en realidad se sigue manteniendo el ritmo que se viene dando hasta ahora. Vamos a ver en los próximos meses cómo se sigue desarrollando. ¿Están buscando nuevos mercados? Sí, en esta oportunidad vemos que hemos inaugurado hoy el lanzamiento del Centro África Uruguay y eso quiere decir que los empresarios están buscando nuevos destinos y África es uno de los destinos que no hemos impulsado de hace mucho tiempo y tanto la Cancillería como el Ministerio de Industrias nos están dando espacios para que conozcamos más en profundidad esos mercados que no son de los conocidos, pero bueno, hoy se inicia una nueva etapa de introducción del conocimiento en África. El año pasado con la Universidad Católica, en un programa académico que tenemos de acercamiento a la Universidad de Empresa Exportadora, hicimos un estudio del África subsahariana donde hay 48 países sábidos de nuestros productos, ellos importan todo de todas partes del mundo, principalmente ya había un comercio tradicional entre Europa y esos países. Bueno, hoy queremos generar un comercio sur-sur donde nosotros empecemos a ayudar a los empresarios a aprender a comerciar con África.